Bueno, entonces son miedos a un nuevo vídeo, las 4.26, ya sabes que si haces el like en favorito se lo dais un montón a estas horas Y bueno, básicamente, nuevo gameplay y nuevo modo de juego anunciado para Battlefield Hardline El gameplay lo tendréis en la descripción Y básicamente es un gameplay trailer en el que nos muestran un poco un nuevo modo de juego llamado Crosshair En el que básicamente pues será un 5 vs 5 más 1, ¿no? Podríamos llamarlo así o un 5 vs 6 o un 6 vs 5 o como lo queráis llamar Bueno, os pongo en situación, va a ser un modo bastante bueno, por cierto, y seguramente lo veamos en el escenario competitivo y demás Bueno, 5 serán los ladrones, los malhechores y otros 5 los policías Y serán 5 más 1, porque los policías tendrán además una persona VIP, podríamos decir, que tienen que proteger El modo será sin reaparición, ¿vale? Y el objetivo es que los policías lleven al VIP este a dos zonas de escape, ¿no? Podríamos decir, o también pues que maten a todos los ladrones, malhechores o como los queráis llamar Básicamente los ladrones lo único que tienen que hacer es matar o a todos los policías o simplemente con matar al VIP Ya les basta para ganar, con lo cual pues bueno, va a ser un modo bastante competitivo Las rondas serán de 3 minutos de duración para evitar que se campe durante mucho tiempo y demás Y los mapas me parece que van a ser reducidos y todo esto Con lo cual, ese modo de juego va a ser bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente en Battlefield Y bueno, este modo pues como digo pues será un poco más... No sé si decir asaco o táctico o como llamarlo, pero bastante diferente, ¿no? Me gusta que por lo menos vayan poniendo modos diferentes y que bueno, se vaya un poco desmarcando de lo que ha sido Battlefield 4, ¿no? Que cambie y que bueno, que sea un spin-off en condiciones, que no hagan lo mismo que han hecho en Battlefield 4 Así que bueno, ya sabéis, en la beta están a punto de decir la fecha, pero cuando dicen en qué fecha sale Y el juego ya sabéis que sale en marzo, el 17 o el 20 de marzo más o menos Y bueno, básicamente también saldrá antes en el Xbox One con el EA Access este, la suscripción esta de EA que tienen Pero bueno, veremos a ver cuántos días son también Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao